Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos en una edición más de estos podcasts que tenemos preparado para todos ustedes a través de este espacio en la región. Yo soy Fernando Ávila, quédense con nosotros y lo invitamos a que se suscriban a nuestros diversos canales de las redes sociales en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Gracias por estar con nosotros, desde luego a través de Facebook. El día de hoy nos acompaña un buen amigo y sobre todo pues conversar acerca de cómo le ha ido en esto que es la campaña a candidato a senador, mi buen amigo César Peña. ¿Cómo andas César? Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de darme, expresarme a través de esta tecnología de los podcasts que han funcionado bastante y un saludo a todos los que nos ven. Oye, mi César, pues platícanos de ser presidente municipal de Parral, a ser candidato a senador. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas César Peña recorriendo al Estado? Pues la verdad es que, como siempre, la verdad es que me gustan mucho los retos y este ha sido un reto difícil, pero muy, muy, muy padre. Un reto que me ha gustado conocer muchas partes del Estado, conocer el sentir de los chihuahuenses. Entonces, en cada región, en cada ciudad, es un sentir diferente, una necesidad diferente. Pero bueno, me he sentido muy bien, ya ha transcurrido más del mes en esta campaña y cada vez veo un movimiento ciudadano más fuerte, más posicionado, agarrando mucha fuerza en diferentes partes del Estado y dando propuestas, que es lo que me interesa que la gente conozca propuestas de un candidato. ¿Qué es lo que tú has escuchado de los ciudadanos en este recorrido por el Estado? Bueno, como te dije, cada región tiene una necesidad específica. En Ciudad Juárez sigue siendo el tema de la inseguridad un tema preocupante, un tema delicado es la infraestructura de Ciudad Juárez, que falta demasiada infraestructura en calles, en luminarias, en pavimento, bueno, un sinfín de necesidades básicas. En la región de Camargo y Delicias, el tema del agua, de proteger el agua, el tema del turismo, explotar más el turismo. En esta región sur del Estado, definitivamente, pues hay temas de vivienda, temas de necesidades básicas que todavía algunos presidentes municipales no han tenido el recurso suficiente para solventar las necesidades de la población. Y pues sobre ese tema vamos de más presupuesto para Chihuahua, buscar la manera de que a los presidentes municipales tengan más panorama, más programas para atender a la población. Hace el recorrido gran parte del Estado, la pregunta va encaminada a las vías de comunicación, las carreteras, ¿cómo se encuentran? Pues definitivamente la campaña yo la he hecho por tierra, esto quiere decir que, bueno, he recorrido las carreteras del Estado y las carreteras federales, las carreteras estatales. Lo que más afecta al ciudadano, y te lo digo sinceramente, son las cuotas de las casetas, muy caras, muy elevadas, quienes utilizan las autopistas y las carreteras libres muy dañadas. Definitivamente un tema trascendental es la falta de infraestructura y falta de mantenimiento de las carreteras federales, que esto es muy palpable en toda parte del Estado, donde hay tramos demasiado intrancitales y muy peligrosos, accidentes diarios. Y bueno, pues si hay la posibilidad de que están cobrando en autopistas, bueno, pues ver también la posibilidad de que en carreteras federales le metan más infraestructura y que se reconsidieren temas de casetas. En el sentido de la salud, sabemos que en la región serrana, inclusive ciudades grandes como Ciudad Juárez, hay temas de salud también en el olvido por parte del gobierno. Sí, definitivamente, y quiero decirte que una de mis propuestas, porque lo he vivido mucho y lo he palpado en muchas partes, me he topado con mucha gente enferma de cáncer, Fernando, desde niños hasta gente adulta, donde el tema de atenderse les cuesta demasiado. La gente no tiene el recurso económico para atenderse el cáncer. Y bueno, una de mis propuestas es que en esta región sur del Estado exista un centro de cancerología que podamos, a través del gobierno federal, la construcción de un centro de cancerología y que todo niño, niña enferma de cáncer no pague ni un solo peso en su tratamiento. Lamentablemente, hay muchos casos en el Estado donde los niños, las familias tienen que vender sus propiedades, tienen que hacer actividades para atender la salud de sus niños y esto no es posible. Creo que apostarle a la niñez es un tema trascendental y no se diga el tema del medicamento. Los IMSS en el Estado están totalmente abandonados, faltan especialistas, las consultas en los IMSS son demasiado retrasadas, hay falta infraestructura en los IMSS del Estado. Entonces, falta una reforma muy estricta en atender las necesidades de la salud en Chihuahua. Y esto lleva, pues, que afecta a la economía de las familias en Chihuahua. Definitivamente, las familias tienen que apostarle a atenderse y sacarle de su bolsillo para pagar medicamentos costosísimos. La salud de su familia tienen que hacer y vender sus propiedades para atender la salud de la población. Es por eso que, bueno, desde la Cámara de Senadores nosotros queremos promover y buscar que la ley le otorgue al ciudadano chihuahuense atención gratuita. También han estado gobiernos, ahorita el gobierno federal ha anunciado desde hace mucho tiempo que iba a cambiar el sistema de salud en México. No lo ha hecho, ya va a terminar este gobierno y no ha pasado. El gobierno del Estado acaba de llevar a cabo un programa de Mary Chihuahua a mitad de su trienio. Y hasta ahorita, bueno, pues la salud de la población nos sigue costando a los chihuahuenses. César, ¿cómo te presentas tú ante los chihuahuenses debido a que, bueno, pues tú como alcalde de Parral, pero en otras entidades que a lo mejor pues no te tienen identificado? ¿Cómo llegas a presentarte? ¿Cómo se presenta César Pérez? Fíjate que tan solo la marca de Movimiento Ciudadano permite que la gente tenga más de confianza en el abrir la puerta o escuchar al candidato. Movimiento Ciudadano es un partido que ha crecido bastante, es el partido que más ha crecido en el Estado. Y la marca, la imagen, la música, el color atrae a la gente. Entonces, cuando uno se acerca y le dice a uno que soy el candidato al Senado por Movimiento Ciudadano y presidente municipal con licencia de Parral, la gente inmediatamente arropa a un servidor y empieza a platicar. No hay cosa que no platiquen de Parral los ciudadanos de Chihuahua. Que qué bonito es Parral, que yo tengo una familia en Parral, que yo tengo amigos en Parral, que Parral es una ciudad que ha crecido. Tienen palpable muy bien los chihuahuenses de que Parral ha sido una ciudad que ha crecido. Y bueno, eso es lo que yo busco, lo que hicimos en Parral, replicarlo en diferentes partes del Estado, llevando a cabo y exigiéndole al gobierno federal más presupuesto para que los municipios del Estado puedan tener programas sociales como los que tenemos en Parral, mejorar su infraestructura, accesos a sus ciudades como lo hicimos en Parral. Entonces, creo que para mí es una carta de presentación el haber sido alcalde de esta hermosa ciudad. Sabemos que se eliminó el Fondo Minero, un recurso importante para los chihuahuenses. El Estado es uno de los más importantes en cuanto a la minería. ¿Podría César Peña llegar a ser senador, buscar que regrese este recurso? ¿O qué hay en este sentido? Definitivamente, este fondo que desapareció del gobierno federal era utilizado por los municipios que absorbían este recurso para mejoramiento de sus calles. Este gobierno federal lo retira. Entonces, los municipios con su presupuesto, con lo que ellos hacen en cuanto a predial, hacen la obra pública que les alcanza. No nada más el Fondo Minero, el Fonden es un fondo que lamentablemente se desapareció y cuando existe o hay en nuestro Estado algún desastre natural, pues tienen que enfrentarlo los alcaldes, tienen que enfrentarlo el Estado, teniendo la posibilidad de que el gobierno federal aporte. Yo no lo diría, definitivamente yo aquí tuve como tres desastres naturales, desde vientos, lluvia, y que afectó a muchos hogares. Y tuvimos que sacar, recortar tantito el presupuesto para apoyar a la ciudadanía, que definitivamente cuando existe ese tipo de fondos, pues ayudan más a la gente. Hay un fondo muy especial donde era utilizado para atender a las necesidades de los elementos de seguridad pública, desde sus sueldos, promociones, uniformes, equipo y demás. Y ahora, pues los alcaldes tienen que absorber ese recurso. Entonces, todo ese tipo de fondos y programas que el gobierno federal desapareció, llegando al Senado, será una de las exigencias de que a los municipios se les regrese lo que se les quitó durante seis años. Claro, es importante aquí también mencionar que el trabajo del senador es buscar mayor recurso para el Estado. En ese sentido, ¿cuáles son las propuestas que tú le presentas a la familia Chihuahua? Bueno, una de las propuestas que sí me gustaría mucho enfocar en mi campaña y que lo estoy haciendo, es el tema de los impuestos, Fernando. Cuando lamentablemente un trabajador, una persona que todos los días trabaja para llevar dinero a su casa cuando recibe su cheque, su semana, su quincena, el primer impuesto que se va a topar es el ISR, donde les reducen completamente su sueldo. Y este impuesto del ISR se va a las arcas del gobierno federal y no se regresa nada a los trabajadores. Entonces, el ISR lamentablemente es un impuesto que está afectando a la clase trabajadora, tiene un aumento considerable. Lamentablemente, vemos cómo los bolsillos de los trabajadores van en decremento y lo podemos ver inclusive en el alimento, cómo es que no alcanza a llegar a la quincena para que los trabajadores puedan tener su despensa básica. Entonces, va a ser una de mis propuestas el ayudar a nuestros chihuahuenses a que les bajen sus impuestos. Los gravámenes son elevadísimos, entonces iremos por eso. Y también una de las propuestas más fuertes de un servidor es eso, el que podamos distribuir, tener un equitativo para los municipios, equitativamente el presupuesto que les destinamos o que se destinan, pues, desde el gobierno federal a cada municipio, donde las partidas sean igualitarias dependiendo del número de población y no dependiendo del número de impuesto con el que se cobra. Por ejemplo, aquí en Parral, entre más gente paga el predial, pues un poquito más vas a tener de presupuesto. Y no debería ser así. La verdad es que debe de tener un análisis específicamente de las necesidades de cada municipio y dependiendo de eso, que llegue un presupuesto a los municipios. Claro. El preguntarte, ¿cómo se encuentra Movimiento Ciudadano a nivel estatal? Fíjate que a mí me da mucho gusto y como te dije, la verdad es que se ha aceptado mucho y he platicado con ciudadanos de otros municipios. Dice, la campaña pasada está totalmente diferente a esta. Ahora vemos un movimiento de más gente unida, donde hay más presencia de Movimiento Ciudadano. Bueno, la región sur del estado, yo estoy muy seguro que la región sur del estado vamos a pintar todos los municipios de naranja. Yo veo muy fuerte muchos municipios que anteriormente pues no existía el Movimiento Ciudadano. Sin embargo, hay candidatos desde Camargo, en Delicias, en Jiménez, en Julímez, en La Cruz, aquí en esta región, en Santa, en San Francisco del Oro, en Parral, en la zona serrana. Existen muchos candidatos muy buenos de Movimiento Ciudadano, que son candidatos, muchos de ellos con poca experiencia en la política, pero con muchas ganas de ayudar a su pueblo. Lo importante y lo más trascendente que debe tener un candidato para Movimiento Ciudadano y de Movimiento Ciudadano es que ame a su tierra, que quiera a su gente. Si un candidato tiene esa cualidad, le va a ir muy bien a su municipio. ¿Cómo poder evitar que haya ese divorcio entre la ciudadanía y los políticos? Algo que tú sabes bien cuando fuiste periodista, que la gente dice es que nada más vienen a pedir el voto cuando andan en campaña y no lo volvemos a ver. Entonces, tú, en el caso de llegar a ser senador, que te beneficien los chihuahuenses, ¿regresarías? ¿Qué harías o te estarías ya en la Ciudad de México? Pues es una respuesta muy fácil porque ahorita tenemos tres senadores de Chihuahua que nos representan. Dos son de Morena y uno es del PAN. Y yo cada vez que platico con la gente les pregunto, ¿ustedes conocen a nuestros representantes al Senado? La gente no tiene ni idea quiénes son. ¿Por qué? Porque ya no regresaron, ya no volvieron a darle la cara a los chihuahuenses, ya no volvieron a defender a Chihuahua. Seis años llevan esos dos partidos políticos representándonos en el Senado y la ciudadanía no los conoce, ya no volvieron a dar los resultados. Yo, mi propuesta es que tendrán un senador solidario, un senador que regrese, por supuesto, a recorrer otra vez el Estado, viendo las necesidades de nuestros chihuahuenses, porque la verdad es que darle la cara a la gente otra vez después de una campaña no es fácil. Afortunadamente y gracias a Dios yo le estoy dando la cara a la gente como alcalde, ahora como candidato al Senado, y la gente inmediatamente recuerda al César Peña, ese que nos ayudó en la canasta solidaria, ese que me ayudó a construir mi casa, ese que nos ayudó a pavimentar la calle, ese que nos construyó tal parque. Entonces ese tipo de comentarios, Fernando, te alientan y te ayudan muchísimo a seguir una campaña. ¿Cuál ha sido el municipio o la zona más difícil o donde tú realmente te has sentido, en este sentido, pues no tan cómoda de poder llevar tu campaña? Definitivamente Ciudad Juárez es una ciudad, aparte de muy extensa, muy grande, es una ciudad con mucha diversidad de la sociedad, gente de otras partes del Estado, gente de otras partes de la República, y la inseguridad impide mucho a que un candidato llegue a tal o dicha colonia. Te lo digo porque la misma ciudadanía se protege mucho, protege mucho su propiedad, su vivienda, tienen la mayoría de las casas ahí, están enrejadas, tienen puertas muy seguras, tocas la puerta y te atienden por una regidia de la ventana y les platicas ahí. Se me dice que fuiste a la ventanita de Juárez, ¿no? Me ha tocado recorrer muchas colonias, muchas colonias de Ciudad Juárez, y la verdad es que sí hay mucho temor por los ciudadanos. Quizás a lo mejor Ciudad Juárez, en una etapa de vivencia de Ciudad Juárez, fue muy violenta, pero bueno, pues la gente normalizó la violencia, que es lo peor. En Ciudad Juárez se sigue normalizando mucho la violencia. El tema de la falta de infraestructura en las calles en Ciudad Juárez, también eso complica, el llegar también a muchos sectores de Ciudad Juárez. Pero bueno, nosotros estamos haciendo la lucha, estamos recorriendo la ciudad fronteriza, y también Chihuahua capital es una ciudad donde existe mucho revanchismo político. La verdad es que ahí sí se nota mucho el tema económico de los candidatos opositores, y se puede ver, se puede percibir cómo es que el candidato, los candidatos de Morena traen el recurso federal, los candidatos del PAN y del PRI traen el recurso del Estado. Y un servidor, pues traemos el recurso más importante, que es el tocar puertas y el llegar con la gente, que ese es el que a nosotros nos gusta, que ese es el que nosotros le apostamos, el tocar todos los días la puerta de la ciudad. ¿A qué se refiere el movimiento ciudadano cuando dicen la vieja política y que MC es la nueva opción? Somos la nueva. Bueno, definitivamente lo viejo es muy palpable porque son los mismos rostros, Morena trae los mismos rostros, al final de cuentas son los clásicos chapulines que están brincando, buscando oportunidad en otros partidos políticos, porque en su partido le huyeron. Los que estaban en el PRI y en el PAN, incluso hay candidatos que estaban en el PRI y en el PAN que se brincaron a Morena, pero lo hicieron para protección política. Están huyendo del tema de peculado, de robo. Y bueno, pues hay claros ejemplos, incluso aquí en Parral, donde se brincan a otro partido político. Entonces, lo nuevo para Movimiento Ciudadano es que nosotros, la mayoría de los candidatos son rostros nuevos, la mayoría de las propuestas son propuestas muy buenas, muy nuevas, y eso nos referimos, que tenemos nuevas ideas, nuevas propuestas, y evitar lo viejo, lo que ya le dañó a México, lo que ya le dañó a Chihuahua, evitar que esa gente, ahora con una cara diferente, un color diferente, pero siendo las mismas personas que ya le fallaron a Chihuahua, regresan a esos cargos. Y en este sentido, ¿cómo buscas tú el poder, bueno, ese equipo con Surespino? ¿Cómo te ha ido con Surespino, que sabemos pues es de la región sur de Huachochi, y pues que salió a buscar lo mejor para su persona? ¿Cómo ha sido ese equipo? Sí, fíjate que nos preguntan mucho que por qué no andamos tan juntos, ¿no? Al final de cuentas, Suri es una mujer emprendedora, una mujer que creció económicamente, y tuvo su negocio en Ciudad Juárez, como mucha gente que ha salido de su lugar de origen, para tener un desarrollo en la vida personal, así es Suri, y la verdad es que es una muchacha, con muchísimas ideas, ella es madre de familia, es esposa, es tía, y ella también, ella sufre las condiciones de vida de los ciudadanos parenses, las necesidades básicas, y ella le apuesta mucho a que las mujeres la apoyen y voten por ella, porque es una mujer que lucha todos los días para mejorar la calidad de vida de sus seres queridos, y así, como Suri, la verdad es que es, ella ha visto en mí, pues un ciudadano que igual, como padre de familia, como candidato, y como presidente municipal, pues siempre busca el bien común de la gente. Claro, aquí también preguntarte, César, a nivel nacional, ¿cómo está Movimiento y Ciudadanos? ¿Cómo se encuentra Maynes, Álvaro Maynes, a comparación de Claudia y de Suri? Mira, y te lo voy, te voy a ser muy franco, en el tipo, en las encuestas que han salido a nivel nacional, las mediciones que han salido a nivel nacional, yo soy muy escéptico en eso, porque, y te lo digo, porque yo lo viví como alcalde, y ahora como candidato. Como alcalde, me enmarcaron tres encuestadoras nacionales, pidiéndome dinero, para colocarme en las mejores posiciones como alcalde. Como candidato, lo volvieron a hacer. Entonces, para mí, las encuestas no son nada más que un instrumento, para que los candidatos puedan aprovecharse de eso, y decir que estamos en la mejor posición, porque pues se pagan. Son encuestas encuestadoras pagadas nacionales. Hay encuestadoras muy serias, y que yo, este, invito a la ciudadanía a que se acentre quienes son las encuestadoras serias. Y Maines ha tenido un crecimiento, pero es lo mismo que está pasando aquí en el Estado. Si tú te fijas, los candidatos de Morena y los candidatos del PAN, ellos, su campaña es estarse tupiendo, a ver quién robó más, a ver quién ha hecho más corrupción, a ver quién tiene más corrupción que le pisen. Y la campaña de un servidor de Iversuri y de Maines, son campañas de propuestas, porque para eso son las campañas, para nosotros generar ideas, generar propuestas, y que la gente analice cuáles de los candidatos generan más propuestas, y más, más mejores, y propuestas viables. Y nosotros somos unos candidatos de ideas, de propuestas, no somos candidatos grilleros, nosotros nos hemos dedicado al trabajo. Yo creo que Maines ahora en el pasado debate lo demostró, ha crecido su imagen, y yo estoy muy seguro que va a tener muy buena posición MS en el país en la próxima selección. ¿Habrá visita de Maines al Estado? Sí, se pronostica, todavía no me han confirmado la fecha, pero sí hay ya programación para que en los próximos meses, ya Maines nos pueda acompañar aquí en el Estado. Claro. En tema de seguridad desde el Senado, ¿qué podría hacer César Peña y Surespino? Mira, definitivamente para el tema de seguridad, yo creo que si descuidamos el dejar de incentivar a los elementos de seguridad pública, la inseguridad va a crecer mucho. Para poder nosotros tener una seguridad pública mejor en la ciudad, tenemos que tener elementos bien pagados, elementos con buen equipo, elementos confiables que se realicen los exámenes de confianza siempre, básicamente que estén constantes. Y una de mis propuestas a nivel nacional, creo que es el seguir apoyando y que regresen esos fondos a los municipios para atender las necesidades de los elementos de seguridad pública. Teniendo una policía atendida, vamos a tener una seguridad pública. Y ya casi para terminar, ¿quién te acompaña en esta campaña de candidatos? Bueno, en tema familiar, a mí me acompaña mi esposa, casi siempre me acompaña en los municipios de esta región, los más cercanos a Paral, porque bueno, pues tiene que atender las necesidades de mis hijos, la escuela y demás. En Chihuahua tengo familia, en Ciudad Juárez tengo familia, siempre andan conmigo, allá en Delicias también tengo familia, entonces cuando saben que voy para allá, pues se me acercan a mí, empezamos a hacer la campaña necesaria, pero creo que el acompañamiento más básico y que siempre voy a tener es de Dios, así que voy muy confiado en eso. ¿Qué has aprendido en este lapso de mes de campaña como ser humano? Bueno, híjole, pues yo creo que lo que se siente, y lo que ahora me sorprende más, es que yo no creía, o cómo es que en colonias donde se ve un crecimiento económico bueno, una mejor calle, una mejor iluminación, un mejor parque, ahí hay mucha necesidad, hay gente que vive en casas buenas, pero que lamentablemente eso lo hicieron, ese patrimonio lo hicieron de jóvenes, y ahora ya están viviendo una carencia fuerte, hay muchas necesidades en Chihuahua, muchas necesidades, y me sorprende cómo hay municipios que las necesidades más básicas para tener una ciudad bonita, una ciudad limpia, una ciudad segura, no se atiendan por falta de recursos, o porque al final de cuentas, no hubo una gestión buena de un alcalde, yo sí reconozco, la verdad es que los alcaldes de Movimiento Ciudadano, los seis alcaldes de Movimiento Ciudadano del Estado, he visto sus municipios, y tienen un crecimiento exponencial en sus municipios, yo estoy muy seguro, esos alcaldes, muchos de ellos se reeligen, otros van a buscar otro cargo público, y tienen todo el apoyo de su gente, porque hicieron muy buen papel como alcaldes, yo creo que, lo que más me sorprende, y lo que más me ha motivado a mí a seguir aquí, es que Movimiento Ciudadano ha crecido demasiado. ¿Hay unión dentro de Movimiento Ciudadano? Sí, no, sí, yo lo veo mucho, porque, y muchos me han preguntado, ya, pues usted qué se siente, no sé, ¿por qué no lo eligieron para reelegirse? Usted debería haberse reelegido, y yo les comento, y siempre les he dicho, es que, la decisión siempre, de yo ser alcalde, por tres años fue mía, yo desde que entré, incluso a ti te lo comenté, cuando fuiste, en un momento dado, me entrevistaste, yo te dije, yo voy a ser alcalde tres años, yo voy a demostrar tres años, lo que soy capaz, yo voy a demostrar tres años, que una persona, una clase trabajadora, puede gobernar una hermosa ciudad como Parral, y cuando, llegó el momento de las decisiones, a mí me comentaron, usted, qué quisiera, qué puesto quisiera, yo les dije, yo quisiera estar, en otro espacio, donde pueda ayudar más a mi gente, me ofrecieron la zonoría, inmediatamente yo dije que sí, este, y al final de cuentas, si no hubiera estado, dentro de la política, créeme que, en cualquier parte, en cualquier trinchera, yo lo hubiera hecho, porque pues eso siempre me gusta, estar siempre al tanto de la, de la gente, y ayudar a los ciudadanos, sin miedo al trabajo, no, no, lo que sea, lo que sea el trabajo, voy a estar siempre, un mensaje a los chihuahuenses, que en este momento, este, están viendo, pues nada más, yo invito a los chihuahuenses, invito a, a quienes ven, este podcast, a que analicemos bien el voto, para el próximo, próximo 2 de junio, elijamos, a conciencia, quienes serán los, que verdaderamente, van a trabajar, los que ya defraudaron, a Chihuahua, los que son de la vieja política, ellos ya tuvieron oportunidad, de hacer las cosas, y las hicieron mal, ahora, los invito a que voten, por los candidatos, del movimiento ciudadano, porque vamos a seguir, con esta transformación, de Parral, y del estado. Amigos, pues este ha sido, un podcast más, de, en la región, fue el candidato, al senado, por movimiento ciudadano, César Alberto Peña Valles, que va en conjunto, con Suri Espino, y bueno, los invitamos, a que se suscriban, a nuestros canales, muchas gracias, por acompañarnos, en una edición más, gracias, hasta la próxima.